Mi nombre es Leidy Tabárez López, vicedelegada provincial del Partido Demócrata Cristiano. Quiero darle a conocer que en estos momentos acabo de salir de las celdas de las prisiones de Camagüey, Cuba. Ha sido detenido Jordan Marrero Huerta. No sé dónde lo tiene. A mí me soltaron después de haberme tenido retenido a tres horas en la primera unidad en Avellaneda. Él tiene paradero desconocido. Él es su esposa. Los dos están detenidos. Yo responsabilizo a los órganos de seguridad del Estado por la vida de él. Ya le estaba amenazado. Y yo les responsabilizo por la vida de ellos dos.